Ricardo Montaner se presentó en la arena Monterrey para deleitar a los fans con su nuevo sencillo Volver de su más reciente grabación Las Cosas Como Son Yo canto, yo canto por la paz en la frontera Unos cuantos que hacen del amor su verdad Y al que es libre a pesar que lo secuestran Al que no quiera cantar puede saltar este traje puede seguir al mundo Que calla, canto a pulmón por la juventud, canto a quien lucha como luchas tú Canto al derecho de ser humano, canto al recuerdo del más olvidado Canto con mi vida y canto con mi voz, le canto a Dios Canto con mi vida y canto con mi voz, le canto a Dios Canto a pulmón por la juventud, canto a quien lucha como luchas tú Canto al derecho de ser humano, canto al recuerdo del más olvidado Canto a pulmón por la juventud, canto a quien lucha como luchas tú Canto al derecho de ser humano, canto al recuerdo del más olvidado Canto con mi vida y canto con mi voz, le canto a Dios Canto al derecho de ser humano, canto a Dios